Allá están viendo ustedes, US Army Checkpoint, este es el famoso Charlie Checkpoint, que fue uno de los puntos que se transformó en leyenda, porque marcaba el punto, el último punto en el cual se estaba en Berlín Occidental y se pasaba hacia Berlín Oriental, el último punto en el cual se vivía en libertad para pasar a la zona de la opresión. Y acá estamos nosotros comenzando esta cobertura por los 30 años del aniversario de este hecho que cambió absolutamente la historia del mundo y en el lugar en el cual, uno de los lugares en los cuales comenzó a cambiar esta historia, porque aquí esto era Berlín Occidental, pero estamos caminando y en pocos pasos vamos a estar en lo que era Berlín Oriental. Increíble, ¿no es cierto?, que hoy podamos caminar esto con tanta facilidad. La diferencia ha caído, acá, acá estaría Berlín Oriental, esto ya era Berlín Oriental, esto era ya la opresión de aquel régimen en que coartaba libertades. Fíjense ustedes, esto que nosotros hoy podemos caminar, fueron ocho pasos que di, ocho pasos que en aquellos días, en aquel tiempo, representaban la diferencia entre la libertad y la opresión, la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es lo que representa este lugar. Yo les voy a mostrar ahora, estamos con Ernesto Gonzán y con Rodrigo Sánchez Miguel, el lugar en donde estaba el muro. Les mostré cómo se pasaba, cuál es la diferencia, dónde estaba Berlín Occidental y dónde estaba Berlín Oriental. Ahora estoy caminando por lo que era Berlín Oriental, ¿sí? Acá estaba fundamentalmente el muro. Y les voy a mostrar ahora lo que se llaman las cicatrices, para que tengan idea exactamente en dónde quedó ese lugar que hoy representa esta atracción turística. Ustedes ven la enorme cantidad de gente que hay aquí, ¿no es cierto? Desplazándose gran cantidad de gente joven. Acá está. Acá estaba el muro. Acá lo ven ustedes, ¿eh? Berlina Mauer, el muro de Berlín, ¿eh? 1961-1989. Exactamente. Acá lo tocó. Acá, acá, en este lugar que estoy tocando, acá había una pared. Ahora hay una placa, pero acá, acá había una pared que separaba la libertad de la opresión. De este lado de acá, donde estoy, acá, estaba la libertad. Ahora, doy estos pasos. Exacto. Cuatro pasos, di. Acá estaba la opresión. Acá estaba la gente que no podía decidir qué hacía, qué no hacía. Acá, de este lado, quedaban las vidas, y quedaron las vidas de muchos que intentaron pasar, infructuosamente, esos metros. Esto era lo que se llamaba el corredor de la muerte. Acá, donde estoy pisando, acá antes, había minas autoexplosivas. El que pasaba por acá moría. Acá, donde estoy pisando, en el corredor de la muerte, había armas automáticas que se disparaban inmediatamente, ni bien se sentía el contacto de la gente. Todo esto es lo que representa esta historia que hoy estamos recordando, que parece creíble para quienes no la vivieron, para dar idea del drama, que aquello marcó que separó amigos y separó familias. Hubo gente que nunca más se pudo volver a ver, porque quedó separado y no tuvo forma de reencontrarse. Así que, a veces tal vez fue el llamado telefónico, a veces no. Por eso, aquel día que cayó el muro, la vida familiar volvió para muchos. Amigos se reencontraron y se dieron cuenta que habían pasado años y que la última vez que se habían visto, a lo mejor eran solteros, que después se casaron, que tuvieron hijos, que perdieron amigos. Vamos a ir, vamos a cruzar la calle, porque esta calle es muy emblemática, porque esta fue la calle que comenzó a llenarse de gente aquella noche del 9 de noviembre de 1989, cuando el ministro Günther Schabowski dijo que a partir de aquel momento la gente podía pasar libremente, desde Berlín Oriental a Berlín Occidental. Vamos a cruzar la calle. Ustedes ven, todos estos son tours que están pasando. Mucha gente joven, mucha gente joven queriendo conocer esto. Y esto ustedes tienen allí, ¿no? Lo ven, Checkpoint Charlie. ¿Sí? Realmente que fue uno de los lugares emblemáticos. ¿Por qué se llamaba Checkpoint Charlie? Porque había los lugares que se mencionaban por letras. A, Alfa, B, Beta o Bravo, C, Charlie. Sí, esto da una idea. Esta era la calle por donde estábamos. Acá estaba el Charlie Checkpoint. ¿Lo ves? ¿Ves ahí donde estábamos nosotros? Bueno, todo esto, ¿ves lo que te digo? Entonces, aquí estaba el límite. Acá estaba Alemania Occidental, acá estaba Alemania Oriental. Y fíjate vos lo que era toda la cantidad de policía que había y demás, ¿no es cierto? Para evitar que la gente pasara por todo lo que era esa zona que era. Esta fue la calle, que es esta calle. ¿La ubicás? Tenéla de referencia. Esta calle es esta. Te la voy a mostrar ahora una vez más, ¿sí? Vamos a ir. Esta calle es esta. ¿Correcto? Bueno, que fue la calle que esa noche se llenó de gente. Acá se llenó de gente absolutamente cuando empezaron las noticias a darse a las 7 de la tarde y la gente empezó a decir, somos libres, somos libres, podemos pasar libremente hacia Berlín Occidental. Generando una enorme tensión, ¿por qué? Porque los guardias no tenían la información en ese momento. Entonces, empezaron a llamar por teléfono desesperadamente, diciendo, la gente quiere pasar, la gente quiere pasar y no puede. Esto es el muro. Que tiene esta característica. Nos estamos acercando. Bueno, este es el muro. Tendrá más o menos, sí, sí, 30 pulgadas. Yo mido 1,90. El muro, como te das cuenta, mide 3,60, ¿sí? Pero arriba, ves que es bien macizo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es hormigón. Impresionante. Arriba, ves que está coronado por una estructura cilíndrica. Ves que es como un cilindro, ¿no es cierto? Como si fuera un tubo que lo abraza. ¿Lo ves? Bueno, ¿qué hacía eso? Que la gente no se pudiera agarrar. Al ser circular, la gente que se trepaba, patinaba. No tenía forma de agarrarse. Por eso vos ves que está sobreimpuesto sobre el final del muro. Tené en cuenta esto. Hubo a lo largo de los 28 años del muro, cuatro muros. Ya los vamos a ir contando. Porque al principio fue una sola pared. Porque posteriormente fueron, estaba esta, que era la pared, esto era externo. De acá hacia allá había un espacio que se llamaba esto que estuvimos pisando recién. El Corredor de la Muerte. ¿Correcto? Y en el suelo había, se llama el Corredor de la Muerte porque la gente que pasaba por ahí moría. Y ponele unos 100 metros más, había otra pared. Era un doble muro. Un doble muro. Finalmente terminó siendo un doble muro. Para dar idea de lo inexpugnable que era eso. Las cifras oficiales dicen que murieron, intentándolo pasar, unas 316 personas. Todos creen que es una cifra absolutamente ficticia y que fueron mucho más. Ahora, vos fijate la consistencia de esto, ¿no? Bueno, realmente es impresionante, ¿no? Es hormigón. Por supuesto, es algo realmente tremendo. Y por supuesto, esta es una absoluta... Acá estaba más el piso que había, ¿eh? Mirá. No solamente está... Fíjate el piso que hay, ¿no? ¿Correcto? Acá estaban entonces todas estas zonas que era... Este piso era un piso especial en donde estaban las minas autoexplosivas. Bien, para que se den ustedes idea de... Además del platal que significó la construcción de absolutamente esto, ¿no? Que a lo largo de 28 años tuvo cuatro etapas. Ven acá el esqueleto, bien de hierro, totalmente como si fuera una loza, ¿no? Y es impresionante. Esto además, para que ustedes vean que esto es original, hay algunos grafitis. Estoy tratando... Amarco, to Mark. Para ti, para Amarco, para ti, sí. Esta es la inscripción que hay acá, ¿no es cierto? Y esta es otra parte, ¿no es cierto? Esto es lo original, ¿no es cierto? Que está con los grafitis que se hacían, por supuesto, de la parte occidental. Esto que estamos mirando es la parte occidental. Por supuesto, si vos te fijás, vamos a ver la parte oriental. Venían esto por acá. Esto fue pintado ahora, pero la parte oriental no tenía absolutamente nada. Esto es producto de los grafitis que se hicieron una vez que cayó el muro. Como ustedes lo ven, ¿no? Pero obviamente esto era absolutamente blanco, porque acá nadie pintaba absolutamente nada. Nadie llegaba acá, ¿no? Era la zona de la muerte. Había orden de dispararles a la muerte a los fugitivos. Así que al principio fue... El muro comenzó a construirse el 13 de agosto de 1961. Ese día era un domingo. Entonces la gente amaneció acá en Berlín con que vieron que estaban construyendo cosas. El primer ministro, el ministro del interior de entonces, había dicho en una conferencia de prensa, el 12, le habían preguntado, ¿va a haber un muro? De ninguna manera va a haber un muro acá, ¿no es cierto? Y el 13 la gente amaneció con ese muro. Lo cual generó todo un problema, porque hubo muchos que cuando vieron que se estaba construyendo el muro, escaparon. Y como en un domingo, además la historia dice que se habían visitado muchas familias, y muchos de ellos estaban volviendo, y además entonces la gente estaba paseando, como además fue el domingo, empezó a pasear y empezó a encontrarse con que aquí estaban empezando a construir eso. Así que es una... es tremenda la imagen. El muro tenía unos 46, 47 kilómetros que separaban, no solamente separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental, rodeaba todo Berlín y lo dejaba aislado, absolutamente aislado, de todo el resto de Alemania. Por eso, una de las primeras acciones que se tomó, que se tomaron, fue un abastecimiento por vía aérea de Berlín, porque Berlín Occidental quedó absolutamente aislado, hasta que después se generó un salvoconducto para que la gente pudiera, desde Berlín Occidental, viajar hacia Berlín Oriental, ¿no es cierto? Vamos a tener el mapa acá que tenemos para que ustedes se den idea de este lugar histórico. Esto no son, insisto, no es reproducción esto que vimos, es el muro original. Ustedes ahí tienen la división de Berlín, ¿no es cierto? Berlín Ost, que es Berlín Oriental, y Berlín Vest, que es Berlín Occidental. Berlín Vest tenía las tres secciones, la sección francesa, la sección inglesa y la sección americana. Ustedes ven, ¿sí? Francesa, inglesa y americana. Y ahí Berlín Ost, Ost en Alemania Este, que es la zona soviética. Todo esto luego se unificó, ¿sí? Correcto, y terminó siendo Berlín Occidental. Y Berlín Oriental quedó bajo la estructura fundamentalmente y el dominio del sector de la Unión Soviética. El muro agarraba todo esto. Acá estuvimos, acá estamos nosotros. ¿Eh? Checkpoint Charlie, ¿sí? Bueno, el muro hacía todo así. Todo este rojo que hay es todo el muro. Como ven ustedes, separaba a Berlín Oriental, exactamente, de Berlín Occidental, pero además lo separaba de toda Alemania. TN en Berlín, ¿eh? En el lugar donde cambió la historia. TN 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 en el lugar donde cambió la historia.